¿Cómo puedo detener la caída del cabello y hacer que crezca rápido y fuerte? Hola, hola y seáis todos bienvenidos y bienvenidas al canal en nuestra sección de cuidados para el cabello. Mi nombre es Yanay por si sois nuevos por aquí y en el día de hoy quiero compartir un tónico para aquellas personas que tengan problemas de caída del cabello y para el crecimiento. Pero antes quiero saludar a Ulises Calderón de Michoacán, Leila Cruz, Dayana D'Armaus que nos está viendo desde Italia, Ana Díaz de República Dominicana, Erlindas y Fuentes de Manizales, Colombia. Y si quieres que te salude en el próximo vídeo déjamelo en los comentarios. El laurel tiene muchísimas propiedades y también se puede utilizar para la piel y el cabello haciendo aceites y tónicos. Combate la caspa, controla el cebo, quiero decir la grasa que crea las clándulas sebáceas, detiene la caída del cabello, limpia el cuero cabelludo de las bacterias y hongos y además elimina los piojos. La canela por su parte previene la caída del cabello, limpia los folículos pilosos, fomenta el crecimiento del cabello y le da fuerza. Además mejora la hidratación y le da brillo a tu melena. La canela tiene propiedades exfoliantes por lo que ayuda a eliminar las células muertas que se acumulan en el cuero cabelludo y por consiguiente limpia el pelo en profundidad. Cáscara de naranja es el otro ingrediente que voy a utilizar para el tónico. La naranja, la cáscara tiene múltiples de beneficios. Tonifica y fortalece la fibra capilar, estimulando la circulación del cuero cabelludo, siendo un factor importante para el crecimiento del cabello. Además es muy buena para la salud, para nuestro cuerpo, pero para el cabello también. Actúa como un acondicionador, haciendo que éste sea más fácil de desenredar. Aporta brillo, suavidad y más flexibilidad. Clavo de olor. Protege el cabello de las roturas. Detiene la caída. Retiene la humedad. Reduce las puntas abiertas. Siento un tratamiento eficaz para los cabellos secos. Actúa como un acondicionador y promueve el crecimiento del cabello. El clavo de olor tiene muchos minerales como el hierro, magnesio y potasio. Es rico en vitamina A, C y K. Y todos estos nutrientes son los que promueven que el cabello crezca y no se caiga. Está claro chicos y chicas que saber la causa de la caída del cabello es muy importante. Estrés, alimentación, químicos y de ahí poder solucionar con mayor eficaz. Estos son todos los ingredientes y ahora vamos a la preparación. En una cazuela con agua vamos a echar todos nuestros ingredientes. Las hojas de laurel, la canela, la cáscara de naranja y el clavo de olor. La receta y toda la información os la voy a dejar en la cajita de información. Lo dejaremos hervir por unos 15 minutos y una vez que haya pasado este tiempo pues vamos a dejarlo refrescar, que se enfríe. Luego vamos a pasarlo a un atomizador o a un recipiente que les sea fácil de aplicar en vuestro cabello. Si queréis agregar algunas gotas de aceites naturales esenciales o alguna ampolla para el crecimiento del cabello o para el cuidado de nuestro cabello pues mejor. Como podéis ver también he hecho un champú pero esto os lo voy a dejar para otro vídeo que se lo estaré compartiendo más adelante. ¿Y cómo puedo aplicar el tónico para obtener mejores resultados? Muy sencillo chicos y chicas, tengo el pelo afro, un cabello muy rizado, muy seco pero este tónico es bueno para todos los tipos de cabello. Aplicaremos el tónico en todo el cuero cabelludo y además en el cabello, todo lo largo de nuestro cabello. Vamos a dar masajes circulares para activar la circulación sanguínea y este ayude y acelere el crecimiento en nuestro cabello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, gracias por haber estado hasta el final, los espero y las espero por los comentarios. Que mi Dios os bendiga siempre y hasta la próxima.